La partitura del amor quedó inconclusa como un lienzo sin pinceladas ni colores Mis versos se enmudecieron sin excusa y se convirtieron en silencios y dolores Las lágrimas se confunden con las notas y la tristeza se adueña del pentagrama Mi corazón que sufre siempre las derrotas y con su llanto va sufriendo el mismo drama Así la melodía triste se desvanece y del eco de un suspiro se disipa Quedando en el aire un rastro que enriquece el legado de un amor que el tiempo no explica La partitura del amor quedó inconclusa como un lienzo sin pinceladas ni colores Mis versos se enmudecieron sin excusa y se convirtieron en silencios y dolores Las lágrimas se confunden con las notas y la tristeza se adueña del pentagrama Mi corazón que sufre siempre en plas de ropas y con su llanto va sufriendo el mismo drama Así la melodía triste se desvanece y del eco de un suspiro se disipa Quedando en el aire un rastro que enriquece el legado de un amor que el tiempo no explica Así la melodía triste se desvanece y del eco de un suspiro se disipa Quedando en el aire un rastro que enriquece el legado de un amor que el tiempo no explica Música 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 Música